No sé si como era... Ah, no, 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 estaban puestas... Vale, o sea, llega hasta el suelo O sea, tipo así Así, puedo mirar al exterior Así es como dice esta, ¿verdad? Sí Y está en la una del frente de la otra Porque la puerta nueva no sé dónde la voy a poner, tío, no sé si la voy a poner atrás Es que no me hace falta hacer escaleras a día de hoy, puedo saltar con el arpón Pero no sé si es lo que quiero hacer, ¿sabes? Titi Titi Un segundo Puedo salir de esto, ¿eh? Yo sé que puedo salir de esta ¿Titi? 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 Hay dinamita, pero... ¡Ah, mira, me dan dinamita! O igual me merece la pena hacerme un poco de daño, sinceramente Un momento Titi 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 Titi, saca toda esa TNT ahora mismo de mi casa Sin explotarla He creato không săn gültir Titi Titi ¿Te В gare la daño Titi? Titi, me voy a ir un momento Y cuando vuelva Quiero ver esa TNT desaparecida Voy a ir a pescar Cinco minutos de reloj Y cuando vuelva No quiero ver ni uno de estos bloques de TNT aquí ¿Ok? Muy bien, ha dicho que sí Ha dicho sí Yo O sea, Diego Troleito, pero me acabo de sacar Un montón de TNT Con la tontería Me acabo de sacar muchísima TNT Pero muchísimo Para mi cañón Para mis cosas Evil Eso es como explotó la casa de... Oye, disculpa ¿Por qué me has tirado el agua ahora? ¡La has quitado! Pero y los bloques que han quedado... Bien, Titi, bien A ver Y los bloques que han quedado como trufos ¿Qué es todo esto, Titi? Esto no está como estaba Ahora me tengo que comer yo la limpieza de esto, ¿verdad? ¿Qué es todo lo que se ha quedado? Bien, vamos a multiplicar